¡Suscríbete! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Rápido! ¡Tenemos que llevar al Kraken lejos de la ciudad! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡El Kraken nos persigue! ¡Rápido! ¡Ya viene! ¡Laguna! ¡Auxilio! ¿Y entonces? ¿Enfrentaste tu temor? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Ay no! Tu vínculo marino aún está... bueno. ¡Mira! ¡Pero! ¡Sí! ¡Es divertido platicar! ¡Pero ahora tenemos un problema con el Kraken! ¡Réglesanos al Monster High! ¿Sabes? Si volvieras ahora, tu temor simplemente te seguirá. ¡Ay por favor! ¡Te lo suplico! ¡Esto va totalmente contra las reglas! ¡Ahora! ¡Que así sea! ¡Oopsie! ¡Qué lindo es poder hablar ahora que Toralai no está! ¡Sí! ¡Ella siempre acapara la conversación! ¡Oh!